Decirle que si Luis Sabinader fracasa, nos jodimos todos. Si, lo que vamos a fracasar somos nosotros. Es el país, entonces por eso en lo personal, quiero que salga bien. Que salga bien y que tratemos de salir de esta crisis que tenemos en los actuales momentos. Porque si salimos bien y Luis Sabinader sale bien, entonces el país se va a beneficiar. Si, yo por ejemplo, el beneficio que quiero es un beneficio colectivo. Es un beneficio para toda la gente. Y yo también. Si en vez de estar comprando la gasolina a 200 pesos, si la gasolina yo la puedo comprar a 125, pues sería un ahorro familiar. Pero todo eso se va a revisar. Eso si, se va a revisar precisamente. Pero hay que ver, el país antes del coronavirus ya estaba en un...